hola qué tal amigos buenos días bienvenidos a tu plataforma de aprendizaje y conocimiento y bienvenidos a su canal M&M Sinaloa pues ayer amigos como pudieron notar en el vídeo anterior les mostré que nos había llovido y quedaron llenos de agua nuestros hoyos de la cimentación y ayer tarde amigos pues sacamos el agua rellenamos pusimos lo que es el arma con las varillas como sus cuatro varillas y encajonamos amigos encoframos y ya para ya cuando andaba terminando ya encofrar que se deja venir el agua otra vez amigos en la tarde y no pude colar la tarde hasta hoy en la mañana el día siguiente que es hoy ahorita vine y colamos esta edad amigos esta cadena no sé cómo lo conozcan ustedes pero ha estado buena el agua estos días amigos ahorita pues vamos a a esperar que que seque y como pueden ver aquí tenemos la dala aquí hasta acá 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 dejamos para después continuar vamos a romper ahí para que se agarre el castillo ahí de la esquina y dejamos ese pequeño traslape ahí pero amigos ya la tarde si Dios quiere vamos a venir ahorita son como las 7 de la mañana la tarde vamos a venir a quitar las tablas y ir rellenando todo lo que se pueda todos estos pollos parte de las zanjas ir rellenando para ir viendo toda la tierra que va que va a sobrar para sacarla y así quedó nuestra dala amigos qué les parece sí